Mientras cenaba, el Tito Sam ha entrado a YouTube y resulta que los de Stumble han subido otro vídeo. Stumble ha subido este short a su canal de YouTube. Y como estáis viendo, hay skins por ahí detrás, hay trajes y hay un espejo. Y si le das un poco al vídeo, sale Mr. Beast de nuevo. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero esta skin dentro del juego no está. Por lo tanto, probablemente se vuelva a venir una colaboración con Mr. Beast, con nuevas skins. Y en el vídeo incluso sale un nuevo mapa. Fijaros, esto que estáis viendo ahora mismo es que vuelve Mr. Beast. ¿En cuál actualización? Pues en la 58, me imagino. Pero estáis viendo que hay un mapa de fondo. Ese mapa va a ser también nuevo. Si os dais cuenta, detrás del muñeco hay como una plataforma como que se mueve. ¿Habéis visto, no? Pues se viene de nuevo colaboración de Mr. Beast. Os lo dejo así un poquito por encima para que lo veáis todo de nuevo. Y fijaros en el mapa. Vamos a pararlo un momento el mapa a ver si podemos identificar alguna cosa. Yo lo único que estoy viendo es que hay como una plataforma ahí detrás del muñeco. Como que se mueve para adelante y para atrás. Y detrás en el fondo, pues se ven muchísimas más cosas. ¿Cómo será el mapa? No tenemos ni idea. Pero yo creo que estará bastante curioso, ¿eh? Era una noticia que simplemente quería traerosla por aquí. Y nada, vamos a jugar ahora unas partiditas con todos vosotros en el mapa nuevo. A ver si conseguimos hacer un World Record bien mamalón. En la beta cerrada. Yo imagino que en el momento que habéis visto esto, pues tardaremos muy poco en revelaros. O que nos manden algún tipo de colaboración o beta cerrada o alguna cosa. Pero bueno, yo simplemente he avisado a la gente de que va a salir la colaboración de nuevo con Mr. Beast. Es increíble. La parte 2, como hicieron con los Rabbids. Exacto, con los Rabbids hicieron dos colaboraciones porque se ve que funcionó bien. Pues ahora Mr. Beast exactamente igual. Y bueno, gente, vamos a ver si somos capaces de hacer... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un tío con una skin increíble y mira el nombre que tiene. El nombre tiene X cuadrado círculo triángulo. Es increíble. Qué locura, ¿no? Bueno, me he desconcentrado. El hacker ese me ha desconcentrado, tío. Qué locura. Pero, bueno. Déjalo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué necesita? Hola. Me llamo Mario. ¿Cómo Mario? ¿Quién eres tú? Pues ahora tú tienes que decir, pues Mario, tonto el culo. Me llamo Mario. ¿Quién eres? Pues Mario, te lo acabo de decir. ¿Qué necesitas, Mario? Pues, eh... A ver, estás jugando para la... Ah, ¿quieres jugar una salida? Pues entra, hombre. Ahora después vuelvo a decir el codiguito y volvéis a entrar de nuevo. Sí, intentamos el World Record. Ok, claro que sí. Ojo. Ahora vamos a intentar el World Record también, eh. Aunque el Samu haya muerto una vez, no os preocupéis. Guau, se han muerto 16 personas ya. Qué locura, tío. Guau, qué bueno el Samu. Madre mía, cómo va el Tito Samu. Mira ahí el hacker, mira al hacker, tío. Y si le pego en el aire, ¿qué pasa? No. No, me muero. Uh, qué buena. Uy, qué buena, pa. Pero una pregunta que tengo, Samu. Dime. ¿Por qué a veces cuando hay un hacker en una partida no lo decimos? No. ¿Por qué? ¿Pero por qué tú ahora lo has dicho ese? Porque yo lo puedo decir cuando yo quiera. Pero como está aquí... Pero vosotros no. Vosotros no. Me da igual. Cuando lo digo yo no pasa nada. Cuando lo decís vosotros es cagada. Y te voy a explicar el por qué. Porque yo cuando hago contenido de hackers que me aparecen en partidas y tal, es porque me aprovecho de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, si tú lo dices por la cara sin aprovecharme de ellos, les estás dando publicidad. Entonces no quiero que lo hagas. ¿Me entiendes? Si yo lo hago, si yo lo hago es porque voy a sacar contenido de ellos. De hecho, ahora mismo estoy grabando un vídeo. Entonces, que aparezca en mi vídeo me da igual. ¿Sabes? Me beneficio de él. Sí, sí, sí. Ganas tú. Pero si yo no estoy grabando y entra un hacker a la sala y vosotros, ala, mira un hacker... No me gusta que le hagáis publicidad. ¿Me entiendes? Es que yo creía que tú con Stumble tenías algo de... No. De no poder decirlo. No, ningún problema. En mis partidas pueden salir hackers. No pasa nada. Yo no tengo nada con Stumble. Yo creía que no podías. Sí que puedo. ¿Por qué no? Ah, como decías... A ver, a mí los hackers no me gustan porque al fin y al cabo estropean todos los juegos. Pero los utilizo para yo beneficiarme de ellos. Entonces, yo me beneficio de los hackers cuando yo quiero. Cuando yo quiero sacar un vídeo de hackers, lo hago. O los menciono. Pero cuando no, no. Entonces, no quiero que vosotros saquéis el tema de cuando alguien entra a mi sala, que es hacker, cuando yo no tengo pensado sacar ningún vídeo. ¿Me entendéis? Le damos de nuevo. ¿Has visto? El hacker ha vuelto a entrar. Ahora con otra skin totalmente distinta. Mira, ¿ves? El escorpión. Y el nombre tiene el mismo. Tiene el de triángulo, X y toda la vaina esa. Tiene los logos de la Play. Entonces, ¿ahora podemos hablar del hacker? No. Tú no puedes hablar del hacker nunca, solo yo. Simplemente ahora porque tampoco estoy grabando vídeo de hackers. Me da igual. Ojo. Ojo. Sigo teniendo las cinco vidas, ¿eh, muchachos? A ver si alguien aguanta con el Tito Sam. Si acabamos de empezar, ¿cómo no vamos a tener las cinco? Uy, me he muerto. Literal. En este mapa hablas y te mueres. No, 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 no. A ver si me pasa lo mismo, tío. Cómo odio los camiones estos que... Ay, Dios. Alonso. Todavía tengo cinco vidas. Yo tengo cuatro. Porque quería tirar invisibilidad y se me tiró el emote. Tío, ¿cómo puedo tener dos vidas? No me lo puedo creer, tengo una. Casi me mató una amarilla. Vale. Tengo que aguantar. No, 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 no. Necesito mi espacio personal ahora mismo. Yo tengo cuatro porque me mató una. Yo necesito... Bueno, ahora tengo tres. ¡Oh! No, tres vidas me quedan. Que nadie se me acerca a mí, de verdad. Ayer orden de los amigos. ¿Cuánto tienes? Una. Ah, madre mía. Tú estás más muerto ya que vivo, tío. Cero. Cero. Yo juego tres. Pero, ¿cómo que cero? Madre mía. Esto es lo del mapa. Esto puede que vaya genial, pero te mueres. Cómo va el tito Sam, ¿eh? Y parecía tonto cuando lo compramos, tú. No. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Yo cojo y me pongo a bailar y todo. Mira, 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 mira. No va. ¡Uh! Hostia. Hostia. No me lo puedo creer, tío. Me he puesto a bailar y me han matado, loco. Pues nada, dos vidas nos quedan. Tres, tres, ¿no? Oye, vosotros estabais antes cuando he dicho lo del Mr. Beast. Sí, lo del Mr. Beast. Está guapo, ¿no? ¿Qué os parece? Un nuevo mapa y todo, ¿eh? Sí, está guay. Está guay. No, está mal. Ya. ¡Uh! 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 ¡Oh! Todavía tengo dos vidas. ¡Oh! Yo tengo uno, pero... Aguante lo que quiero. ¡No! Una vida me queda, tío. A mí también. ¡Madre mía, qué liado! ¿Te imaginas que con esta vida aguanto más que todo el mundo? Sí. Sería loco. Ahora se muere, pues estoy muy delante. No, 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 no. Quedáis tres. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Uy! Vale, vale. ¿Solo tres? Pues voy a ganar. Quedáis dos. Voy a ganar. Tío, creo que están en el saque la skin ya de Xevilis. ¿De qué? La del team no zodíaco de Xevilis. Quiero que... Pero eso... ¿Qué mes es, bro? Eso en junio. Y en marzo. Pues lo sacarán el año que viene, cabrón. Ya. Ya lo sé. No van a sacarlo antes. Bueno, pues ya. Bueno, ¿qué os había dicho? Que con esta vida iba a aguantar más que todos. Pues aquí tiene el Tito Sam. Una vida y acaba de ganar la partida. No, 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 no Gracias por ver el video.